Esta afirmación, ¿habría posibilidad de romper en parte de este pulmón natural del Distrito Nacional para ampliar esta vía? Nada que vaya a afectar al medio ambiente de los monólogos. Yo me encargo de revisar esa parte, porque como no la conozco, llegué acá y lo tengo con esa incursión salvador. Pero sería posible dentro de los rangos medioambientales. Nada que afecte al medio ambiente y que vaya a dañar el medio ambiente. ¿Tiene conocimiento medioambiente si se han hecho algún levantamiento del supuesto tapón que se arma en esa avenida? Todo se va a estudiar. Déjenme llegar para verlo, no lo conozco. Yo me estoy buscando la noticia que te ponen. Perfecto, gracias, ministra.